Nuestra guerra no es por fe. Queremos expulsar a las potencias extranjeras de nuestra tierra. Somos Alcatala. Somos los asesinos. Luchamos sin pesar. Combatimos sin sentir piedad. Es la única forma de vivir y morir como un verdadero soldado. Echo 3-1 a Charlie 2, comandante. Aquí, comandante. Z a la vista. Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel. Entendido, 3-1. Equipos Hitman listos para el asalto. Permiso para proceder. Coronel, tal vez tengamos un problema. Demasiado tarde, Laswell. En curso. No hasta que yo lo diga. Watcher A-3-1, ¿me copias? Jefa de puesto, Laswell. Adelante. El general Barkov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito. Pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Ursykistán esta noche. Pueden abrir fuego, pero no pueden disparar a los soldados rusos. No provocaremos un incidente internacional. No hay garantía de que el ejército ruso no responda, Kate. Entendido, Alex. Encuentra el gas y causa los camiones de Barkov y Jaya y lo haces. Seguido, Watcher. Lo haremos. Ya, no, gente. Aquí en la red. Equipos bien para concedores. Regresamos a la barra. Vamos. A todos los equipos, Kipman, vayan a sus puntos para decirlo. Entendido. En camino. Tendremos menos tiempo de lo planeado. Los hombres de Barkov sacarán el gas esta noche. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarse con el general Barkov? Al general ruso no lo atraparían muerto aquí afuera. Psst, atentos. ¡Suda, ayer! ¡Ya escucho! ¡Zacreptan! Oigo a dos. Nos están buscando. Dos mercenarios sin uniforme. Eliminado. Despejado. Recibido. Posiciónense en el risco y reconozcan el lugar. ECO 3-1 a Viking 5 aliado. Solicito ataque. Esperen confirmación del objetivo. Recibido 3-1. Viking en espera. Vamos a reconocer el área. Asegúrense de que no haya militares rusos allá. Viene un vehículo por la entrada principal. Camión de transporte medio. Transporte para el gas. Vehículo en movimiento. Revisen la ferrovia. Vehículo patrulla. Externos. Seguridad. Pueden disparar. No hay presencia militar rusa. Den la orden, CIA. Viking 5 aliado. Aquí ECO 3-1. Tropas en espacio abierto. Entrada sur. Procedan. Entendido. 3-1. Objetivo fijado. Disparando en cinco segundos. Cinco segundos. ¡Eso! ECO 3-1. Gran resultado contra objetivo. Viking regresa a base. Buena cacería. Muchas gracias, Viking. Nos encargaremos a partir de aquí. Atención. Enemigos armados a pie. Esperen. Déjenlos acercarse. ¡Eso es un hombre! ¡Najigan a los que se han hecho y se han hecho y se han hecho y se han hecho y se han hecho. ¡Eso es un hombre! ¡Vamos! La CIA reacciona rápido a eso. Parece que alguien estuvo jugando con fuego. Esto le sirve. Vender esta mierda química. ¡Vamos! ¡Llamas! ¡Por favor! ¡Pomoguete! ¡Acabe con sus sufrimientos! ¡A la puerta! ¡Conmigo! ¡A la puerta! ¡Conmigo! ¡A la puerta! ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡El factor sorpresa no está de nuestra parte, muchachos! ¡Atentos! Manténganse alerta. No tenemos información para esta impulsión. ¡A la puerta! ¡Conmigo! ¡A la puerta! ¡Conmigo! ¡Tengo un nido de ametralladoras en ese segundo nivel! ¡Está cubierto! ¡Den fuego de contención y vayan hacia allá! ¡Que junto al margen de la puerta para apoyar tu arma y permanecer cubierto! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Por favor! que se lo lleven. ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Está muerto! ¡Ametralladora y avanza! ¡Adelante! ¡Ojetivo en la ventana! ¡Sí, la ventana! ¡Ametralladora abatida! ¡Siga pasando! ¡Tiene hecho, Sia! ¡Entendido! ¡Atención! ¡Mista mis tapas! ¡Escapan hacia el albacén! ¡Adelante! ¡Tengo uno! ¡A 20 metros! ¡Sí, los veo! ¡Adelante! ¡Despejado! El gas debe estar adentro. A menos que sea demasiado tarde. ¡Despejado! 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 Los químicos podrían estar dentro. ¡Máscaras! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Qué mierda! ¡Cortaron la electricidad! ¡Oíste eso! ¡Oíste eso! ¡Mierda! ¡Oíste eso! ¡Encuéntrenlo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Eliminado! ¡Movimiento en la pasarela! ¡Adiós! ¡Eliminado! 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 Despejado Nodo despejado Encontremos el generador Prendamos la luz y busquemos el gas Entendido 3-1 Estoy buscando Dineyo, buscando el generador Encuentro el generador, localice el gas y larguémonos Sin éxito, necesita electricidad Voy a prender las luces Oye la luz Oye Tenemos un problema Estos son del ejército ruso Svetlans 3-1 a Watcher Los mercenarios de Varkov son Svetlans Tenemos soldados rusos muertos Debemos irnos Negativo El mando quiere completar la misión No es nuestra elección Verificen lo que buscamos Prepararemos los vehículos para partir Bingo Identificamos el gas Recibido 3-1 Asegúrenlo si vuelvan a la base Entendido, avancemos A todas las unidades Nos dirigimos al encuentro Estén atentos Buen trabajo Alex Reúnete en el punto de extracción Cuatro ¡Si se muestran! ¡Si se muestran! ¡Si se muestran! ¡What sino no! ¡S ofestancadlo! ¡Si se muestran! ¡Si se muestran! Si se muestran que launcher ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué rayos quiere decir? Que ya no tienes autorización, coronel. Son mis marines. Necesitamos apoyo ahora mismo. Esto no es conveniente. Tú no decides eso. Coronel, Laswell. General, mis hombres... Norris, danos un minuto. Sí, madame. Tenemos un problema. El Kremlin suspendió todos los canales alternativos. La sexta flota se acerca al Mar Negro y las armas químicas están ahora a la deriva. Tus huellas están por todas partes, Laswell. Corrígelo. General, la información es nuestra mejor arma. Ya intentamos eso. Tráeme un arma mejor. John. Laswell. ¿Dónde estás? Ocupado. Tengo un problema. ¿Rusos? Las noticias vuelan. Las armas químicas están en manos terroristas. Podrían estar donde sea. Londres. ¿Se encargarán? Ya lo hicimos. Sargento Garrick, ¿me recibes? Aquí, Garrick. Amenaza terrorista crítica. Tal vez sean varios atacantes. Podrían ser bombas o algo peor. ¿Tenemos tiradores en posición? Negativo, Sargento. No podemos alarmar a los civiles. Los terroristas lo saben, señor. Garrick, Londres no es zona de guerra. ¿Entendido? Como tú digas. Fuera. Parece que estamos solos, chicos. Lo haremos. Hagámoslo, ¿sí? Sargento. Atentos. Armas a la vista. Son ellos. Saber a Raven. Camioneta blanca. Varios hombres en edad militar con armas. Armas a la vista. Muy interceptado. Entendido. A menos que el ataque sea inminente, no dispares. Camioneta blanca. Lado izquierdo. Rodenla, vamos. Están aquí, hermanos. Están aquí. ¡Vamos! ¡No hay más pierda! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Arriba las manos! No disparen. Camioneta blanca. Lado izquierdo. Rodenla, vamos. Están aquí, hermanos. ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡No hay más pierda! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡No te lo voy a repetir! ¡Quieto! ¡Arma! ¡Arma! ¡No! ¡Es pecado! ¡Mierda! ¡Nos cayó! ¡Lo mataron! Saber 2, ¿qué diablos está pasando ahí? ¡Hubo una explosión en Piccadilly Circus! ¡Hay disparos! ¡Oficiales abatidos! ¡Necesitamos atención médica ahora! ¡Mierda, cabrón! ¡Mierda lo que eligieron a nuestro hogar! ¡High! ¡Ahora! ¿Como se está afuera? ¿Dónde estás ahora? Están disparando por él y deberán tener el enemigo、 Tanto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay más tiradores fantásticos! ¡Están disparando los civiles! ¡Destrincheraron el edificio tanto! ¡Suscríbete! 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 ¡A todos los civiles! ¡Los sospechosos van hacia el norte al edificio tanto! ¡Dos hombres caudánticos con ropa oscura y fujines automáticos! ¡Parecerán caer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Raven Sabre! ¡Apelado! 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 ¡Aliado! ¡Aliado! Te veo. ¿Tienes armas? Sí, señor. Capitán Price. Sargento Garrick. ¿Vienes conmigo? Comprueba esas esquinas. ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! Sargento, te necesito aquí. ¡Ayúdame! ¡No soy uno de ellos! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡Por favor! ¡Eso intento! ¡Déjenme ver a mis hijas! ¡Va a estallar! ¡No puedo quitárselo! ¡No hay tiempo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! ¡Capitán! ¡No! ¡A todas las unidades! ¡Bomba desactivada! ¡Médicos listos! ¡Vamos a salir! ¡Nos vamos a sacar de aquí! ¡Mantengan la calma! ¿Todo en orden? ¡Estoy bien! ¡Vamos! Hoy fuiste un héroe, sargento. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick. Ven conmigo. Alcatala se acreditó el ataque. Órdenes del lobo en Urzikistán. Alex está en el terreno buscando los químicos robados. Es necesario el apoyo de las fuerzas de liberación de su lado. Que contacte al oficial al mando. ¿Conoces al comandante Karim? Nos conocemos. Que diga mi nombre. O lo matarán. ¿Cuál es el mensaje del Capitán Price? Comandante Karim, llámame Alex. Te escucho, Alex. Esto es clasificado. Vayan, primos. Prepárense. Hace dos días los terroristas robaron un envío de gas ruso. Solo Alcatala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente. Y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso. Ambos son terroristas. No usaríamos esos venenos. Ayúdanos a rastrearlo. Antes de que... ¿Antes de qué? ¿De llevarlo a Europa? ¿O América? Vivimos así todos los días. Comandante, es hora de irnos. ¿Quién es él? Alex, él es mi hermano y mi teniente, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el Capitán Price. Así que matas a los rusos. Tengo amigos que nos ayudarían. Pero tu hermana decide que sigue. Por supuesto. Mi hermana está al mando. Y el ejército ruso aún está aquí. Esta ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Ajá. Los hombres del general Barkov controlan la ciudad. Planeamos cambiar eso. No tenemos misiles, pero métodos sí. Si te quedas, te ayudaremos. Pero si te quedas, pelearás. Manos a la obra. Bienvenido a Uzikistán, Alex. Sígueme. Estos túneles son nuestro sustento. Los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad. Los emboscaremos. ¿Cómo? Explosivos. Eso llamará su atención. Y alejará la seguridad de su base. Quedará desprotegida y podremos atacar. Sí, haremos lo que sea. Si seguimos ese camino, olvidaremos quiénes somos. Prepara el ataque a la base aérea. C4 con detonador remoto. Nada mal. Cuida a mi hermana. Buena suerte. Gracias. Alec. Hapsara. Yala. ¿Amerki? Zellamecafo. A ver, Alex. Ponte esto. ¿Cómo me veo? Servirá. Tarik, ¿qué sucede? Los rusos están afuera. Si ven sus armas, dispararán. Si eso pasa, nuestro plan fracasará antes de empezar. Alex, nuestras armas nos delatan. Escóndela de los rusos. Sígueme. ¡No! ¡No te creíste mal! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Las fuerzas de Barkov ocupan toda la ciudad. Están separando a las mujeres de nosotros. Hoy estarán bien rectos. Vienen sus oficios. ¿Está en Barkov? Casi nunca. Se oculta y los demás hacen su trabajo sucio. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Castigo. Por resistirte. ¡Mujeres a los camiones! ¡Hombres a la fila! Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para mezclarte. Pasa por esa puerta principal. Te encontraré del otro lado. A pesar de mi generosidad y protección, hay fuerzas en Orsikistán que se rehúsan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les harán paz y prosperidad. Pasé. Izquierda, por el callejón. Besa a ese soldado. ¡Ah, no estoy! ¡Lala! ¡Mirvanak! Acaba con él. ¡Ahora! ¿Karim? Cuídate, hermana. Eres ingenioso. Bien. Vamos. Mis contactos están ubicados ahí adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Un estallido más grande alejará a más fuerzas de la base rusa. ¡Mierda! Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos. Quizá ya están muertos. No podemos hacer ruido. Necesito un silenciador. Busca un filtro de acerte. Silenciará tu arma. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. Estos y sus gentes siguen lanzando ataques incendidos en nombre de la supuesta libertad. Está vacío. Sigue buscando. No habrá orden ni paz. Hasta que los que apoyan a estos salvajes sean eliminados para siempre. Servirá. Bien. Regresa y plantea por la derecha. Estos para ti. Yo me encargo del resto. Estos para ti. Yo me encargo del resto. Despejado. Silencio. Espera. Aléjate de la puerta. Aléjate de la puerta. ¿Puedes disparar? Sí. Encárgate de dos. Yo me encargo del otro. Despejado. Por aquí. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Tu sacrificio no será en vano. Esconde el arma. Vamos a salir. Sígueme. Yo te guiaré. Sígueme. Si les atiene el general Barocó. Servirán de ejemplo. ¿Qué es esto? Por favor. Está asustada en las armas. Sé lo que es. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Están colgados porque no obedecieron. Ahora míralos. Sigamos avanzando. ¿Lo ven? Si cooperan pueden vivir en paz. Este es un crimen de guerra, carajo. Este era nuestro acuerdo. Pero a veces hay que recordarle las cosas. ¿Qué podemos hacer? Cumpliremos la misión. Y detendremos para siempre la crueldad de Barocóf. Por aquí. Sube la escalera. Barocóf está enviando helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo. Nos darán oportunidad de atacar. Sí. Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Si te cruzas con guardia. Acábalos. En silencio. Nos encontramos aquí cuando termines. Loshingpheros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno a uno, eliminaremos a estos agitadores de nuestras calles Y crearemos un lugar seguro para trabajar y prosperar bajo mi mando Esta rebelión trae guerra a quienes desean la paz en un siniestro Usa las escaleras Detente Hay un guardia arriba de la escalera, a la izquierda Buen ojo Yo te cubro ¿Tienes reflejos casi felinos? Me gustan más los perros Carga lista, esta será una distracción del carajo Ese es el plan, ahora ve al otro helicóptero Amenazan la protección y seguridad de quienes siguen las reglas Guardia es la entrada Dos menos Eso es Los que creen que mis fuerzas serán derrotadas por esas tácticas de terror Y conspiran el secreto Cometieron un grave error Perfecto, estos filtros de aceite funcionan bien Cargas colocadas Regrúpate en mi posición No habrá victoria para los enemigos Solo un guardia Rusia está aquí para defender sus vidas Su libertad Reúnete conmigo, Alex Mis reservas de mano de obra son Inhabitables Alex, por aquí Los soldados civiles no me derrotarán Despejado Ya es hora Vuelalo Vuelalo A cubierto Qué belleza, Alex Bien hecho Ahora vamos por aquí Espera Por la izquierda No dispare Mira, funcionó Las tropas de la base vienen corriendo a defender Bien, sus camiones no están protegidos Los vamos a eliminar Ven, debajo del camión Vienen más No te alejes de mí Un regalo de despedida Para cuando vuelvan Qué amable de tu parte Es una pena perdernos esto Pero hay que seguir con el ataque Antes de que sea tarde La siguiente calle nos llevará a los túneles Debajo de lo de Tarik ¡Mierda! 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 ¡Se están deteniendo! ¡Volta de detenarlo! ¡La derecha, Alex! ¡Ve a la derecha! ¡Mierda! ¡La ventana! Fara, ¿qué diablos es esto? Los crímenes de guerra de Vargov Alex, al suelo No te muevas No muevas la cabeza Alta ¡Ahora! ¡Avante! ¡No me voy! ¿Lot, por qué, ¿nos lo desigamos esto? ¿Vale, en este momento estará salido? Debería estar en Karim ¡Vale! ¡Vamos a la izquierda! Bien hecho. ¡Al túnel! ¡Rápido! Deben estar viniendo más. ¡Mira! ¡Refuerzos de la base aérea! ¡Nuestro plan funciona! ¡Detente! ¡Bierda! La puerta de Tariq está abierta. ¿Dónde está Tariq? Muerto. Nunca abandonaría su puesto. ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Volvamos! ¡Vayamos con Jadir! Hoy perdiste a buenas personas. Es el costo de la guerra. Tomemos la base aérea para que sus muertes no sean en vano. Estamos listos para la batalla. También ellos. Jadir tiene un plan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!